Diccionario. Arroba diccionario. Familiarizado, es un adjetivo que describe a alguien que ha adquirido un conocimiento o comprensión suficiente sobre un tema, situación o entorno, de manera que le resulta conocido o habitual. En un sentido general, estar familiarizado con algo implica que una persona ha tenido suficiente exposición o experiencia con ello como para reconocerlo, entenderlo y manejarlo con facilidad. Este término denota un nivel de familiaridad que facilita la adaptación y el manejo de lo que se conoce, ya sea en un contexto personal, profesional o académico.